La Fiesta La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete así Quiero que esta noche seas para mí, quiero oír tu voz suavemente así Todo lo que soñaba está pasando aquí, es el lugar perfecto, Fiesta es para ti Te sigo, te digo, que no estés mi amigo, cariño, te digo, que sin ti yo no respiro Es tiempo de enterarte, estoy de amor por ti, es tiempo de creer que tú eres para mí La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así Porque este ritmo y toda la gente me hacen vivir, disfrutar y reír La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete así La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete así